Por supuesto, vamos a empezar diciendo algunas cosillas como para después ilvanar el análisis financiero y económico. Tenemos que, para eso hemos tomado algún título de algún autor famoso como Jaibe Durán Barba, que dice la política en el siglo XXI, hace un análisis y tiene un curioso título, Antropólogo del Presente. Durán Barba hace un análisis profundo, hace un análisis sobre las etnias, hace un análisis sobre cada uno de los países, empezando por el propio del Ecuador, habla del socialismo, del pocsocialismo, y en muchos temas coincide con los sociólogos como Bauman, y por supuesto hace un raconto de los artículos que se fueron publicando, en los diarios de Argentina y del mundo. Entonces ahí tienen, si ustedes tomarán la política en el siglo XXI, de Jaibe Durán Barba y sus socios, Santiago Nieto, se van a dar cuenta de cómo habla de las democracias y ahí introduce un tema muy importante para el análisis, que es la democracia directa. Entonces es un tema que por supuesto los que quieran profundizarlo les aconsejamos que sigan algunas materias de ciencias políticas, aunque no sea su carrera principal. Tal como dice el doctor La Pena, siempre hay que seguir teniendo algo, hacer una carrera universitaria y después uno tratar de perfeccionarse en lo que más le gusta. Sin embargo, esto es una opinión mía personal, cuando uno hace un análisis financiero, o de la situación financiera del argentino del mundo, sin duda que los factores políticos y los factores religiosos así lo indican, que uno debe conocer un poco de cada cosa y por supuesto después profundizarla. Sería, digamos, hoy, sería una cosa importante que por lo menos conozcan la obra de Maquiavelo en profundidad, que conozcan las matemáticas en profundidad, que une, por supuesto, estas dos, unen a casi todas las ciencias, sin olvidar que la economía también es una ciencia social. Y tal está incorporada, por ejemplo, si ustedes toman los programas de economía de algunas universidades muy conocidas en el mundo, como la de Bolonia. En este primer análisis, a veces hay que analizar un poco las grietas, pero ahí nos vamos a remitir algo que en algún momento dijo Paulo VI, ¿no? Paulo VI en una de sus charlas dice, la grieta que hay en la iglesia católica se ha producido porque en esa grieta entra el humo del diablo. La pregunta es, ¿el humo del diablo maneja la política y esta repercute en el bolsillo de quienes nos escuchan y de todos los habitantes del mundo? Por supuesto, por supuesto, las reflexiones son a cargo de los oyentes.